Hablamos con don Eduardo Botías Muñoz, presidente de la Federación Andaluza de Motos Acuáticas. Estamos ya en el último día, fue ayer toda una jornada completísima y hoy que ya se hace la entrega de premio. Vamos a preguntarle a don Eduardo cómo ha ido la jornada. Buenos días. Buenos días, fenomenal. Ayer se empezó el primer campeonato a nivel también de España y de Andalucía. A nivel español ha sido la primera prueba del campeonato de España. Hoy tenemos la prueba de ride, ayer tuvimos circuito y rally jet y la verdad que hemos tenido una aceptación muy buena, sobre todo ayer donde vinieron más pilotos. Hoy es una prueba un poco más de aventura. La gente va, te pone y vuelve, tiene que venir dos veces y hacer un ride en mar abierto de sobre las 100 millas. Pero la verdad que la acogida que hemos tenido en Marbella, el público de Marbella y los pilotos a nivel nacional, solamente con saber que veníamos a Marbella, ha sido la mejor inscripción del año. ¿Cuántos han inscrito? ¿Cuántos participantes? 76 motos. ¿De todos los lugares? ¿De toda España? Hemos tenido la suerte de tener campeones de Portugal, campeones marroquíes también, algún piloto francés. La verdad que muy contentos de la participación que hemos tenido aquí en Marbella este fin de semana. ¿Alguna dificultad? Ninguna, el ayuntamiento ha hecho todo lo posible porque nos sintiéramos como en casa. Espero que no se arrepientan de tratarnos así de bien, pero lo que es, en el agua hemos tenido un día maravilloso. O sea, todos los fines de semana anteriores han sido grotescos de tiempo, ¿no? Y este fin de semana nos ha recibido Marbella espectacularmente bien, en todos los sentidos. ¿Es el agua para la participación también la adecuada? ¿No había marejada así fuerte? Correcto. Hay gente que le viene muy bien que el mar esté tranquilo, pero los pilotos vascos, los gallegos, los del norte, que donde realmente sacan la potencia de sus motos y el pilotaje, son con horas de 2-3 metros. Entonces son potencias de 400 caballos, con esas olas hay que llevarlos y los chicos del norte los llevan muy bien. ¿Se sabe ya quiénes son los ganadores? Pues hemos tenido la suerte de tener este fin de semana, todos los pilotos de ayer de circuito, la mayoría, entre Francisco Prieto de Marbella, tenemos hoy a Rafa Alcalde de Papuchi también compitiendo, hemos tenido pilotos de Nerja de Estepona, en un radio de 100 kilómetros, hemos tenido 9 primeros puestos. Y es orgulloso para la Federación Andaluza que represento y contento para todos los que están aquí. Me imagino que se repetirá en próximos años, lo vayas a dejar ya fijo para hacerlo más bien. Dios quiera que el año que viene podamos volver aquí, esperemos que el ayuntamiento nos reciba y nos donen con cariño, como han hecho este año, y sin duda estaremos en Marbella el año que viene. Quería preguntarte también si estas pruebas son también masculinas y femeninas, o solamente masculinas. Ahí tenemos chicos y chicas y pilotos de 12 años, 13 años también, alguna chica portuguesa con 12 años está compitiendo con nosotros. Tenemos dos chicas con pinietos, tenemos a Eva y a María Luisa que son dos campeonas, que más de un chaval le hacen pasar unos ratos, malo, malo. Pues son de verdadero, a Eva la tengo a mi lado y a la misma es impresionante. ¿Qué torneos son los que tenéis preparados para los ganadores? A nivel andaluz tenemos Sevilla, el CAR de Sevilla, nos vamos a la Bahía de Cádiz, al Club Viento de Levante. Entonces estaremos en Huelva, porque no solamente en la moto náutica son motos, también tenemos barcos, estaremos también con los barcos en Huelva y luego estaremos en Jaén, si Dios quiere, en Guadalmena. Una prueba interior. Enhorabuena, de verdad, felicidades por el éxito obtenido aquí en la Costa del Sol, Eduardo. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a Marbella, al pueblo de Marbella y esperemos vernos el año que viene otra vez aquí, ¿vale? Muy amable. Vamos a hablar ahora con Eva Bustamante, que ya es una campeona por ser una mujer participativa, que creo que la da una caña también a los chicos, que no vea, ¿eh? Así que ya por eso ella es campeona. ¿Qué tal, Eva, cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta. ¿De dónde eres? Yo de Málaga, de Málaga. Sí, sí. De Málaga tiene que ser ella. ¿Cómo han sido las pruebas? ¿Te ha parecido complicada? ¿Ha habido mucha competencia muy dura? ¿Cómo ha sido? Ayer había más competencia en el sentido de que también estaba el agua mucho peor y fue más duro, pero hoy ha estado muy bien, ha estado muy bien, la competencia bien, pero el agua ha acompañado y muy bien, muy contenta. No influye mucho, ¿no? Como esté la marea, es súper fundamental. Sí, sí, de poder ir rápido, fuerte, dando todo el gas, si hay ola no puede. ¿Cuánto velocidad coges más y más cuando vas en moto? ¿Se puede circular más o menos? Sobre ciento y algo, vamos, a 110 por ahí puede ir perfectamente. No tienes como carretera, obstáculo de señales, ni de otros coches, ni de casinos. No hay, no hay. De vez en cuando te encuentras algo, pero no, es muy raro. No, ¿pasas miedo? ¿Has pasado miedo alguna vez con algún obstáculo? Me acabo de caer en el agua y me da un porrazo en el codo, pero no, no pasa miedo. Hay que contar luego las marcas para si ya sea luego los nietos y tal, ¿no? Sí, sí, luego lo contaré, las marcas de guerra. ¿Cuál es entrenar durante todo el año? ¿Cómo llevas tú lo de competir en moto acuática? ¿Qué conlleva todo esto? La verdad que deberíamos entrenar más. Hay quien puede entrenar más. También esto es que conlleva mucho gasto porque cada vez que cojas la moto son 100 euros, 50, lo que le quieras echar va a estar media hora entrenando. Entonces no se coge todo lo que quisiera una, pero bueno, más o menos. Casi vamos de carrera en carrera. ¿A dónde vas? ¿Vas a participar en otro torneo? Ahora estoy haciendo el andaluz nada más. El español cuando pilla cerca de la tierra, sí, pero yo no estoy yendo lejos a correr, pero sí hay en Barcelona, en Galicia, en todos los sitios. ¿Hay algún premio para ti hoy? Vamos a ver, no lo sé, del andaluz creo. El coraje o la mala sombra es que me he caído ya llegando, iba muy bien y dentro de eso no he quedado tan mal, aún así habiéndome caído, pero bien. Enhorabuena, felicidades, que sigas con esta opción tan bonita. Muchas gracias, encantada, muchas gracias. Hablamos con Castor Alcardes, que es oro morío, aquí un empresario de San Pedro y de Barbella muchos años y también deportista que ha corrido durante muchos años. Y bueno, pues me gustaría, pues tu opinión me vale mucho para saber cómo ha ido este año, cómo lo has visto desde fuera, porque he visto los toros de la barrera, como se suele decir. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues además de donde peor se ve, porque del gusanillo no se pierden. Y la verdad que no es lo mismo estar aquí, aunque esté ayudando a mi hermano que está compitiendo, que está lo que quiero, me gustaría estar en carrera. O sea, que has sufrido, ¿no? Con la prueba, ¿no? Bueno, estoy disfrutando porque mi hermano está corriendo bien, pero al mismo tiempo sufriendo de ver cómo disfrutan otros en la competición, vamos, que se echa de menos. Bueno, ¿cómo has visto el mar desde tu punto de vista, ya que tú comprendes, sabes de este deporte? Sí, hoy está más tranquilo y está ayudando también a que la carrera se realice más rápida, pero ayer estuvo el agua muy movida y de eso hubo algún accidente y tal. ¿No ha habido algún percance? Sí, por lo visto algún chaval tuvo rotura de tibia. ¿Y de Marbella? Pues no era uno compañero, porque estuvo con nosotros, pero era el campeón de España de Quad, que probaba por primera vez la moto de agua y tuvo un percance, creo que tiene la tibia, pero no es roto la tibia solamente, no estoy seguro. Esto tiene las carreras, es deporte de motor, de riesgo, y si te toca, te toca. ¿Lo de tu tobillo también ha sido a causa de la moto de agua? Eso te iba a decir, que yo estoy aquí y no estoy corriendo porque tengo chapa en el tobillo por todos lados, de estos años atrás, de las carreras. A ver si algún día me animo a quitarme y vuelvo, porque la verdad es que el gusanillo no se pierde, vamos. ¿Has ganado algún premio así para descartar? Bueno, yo estuve corriendo cuando, porque esto ha tenido un parón, bueno, el tema de la moto ha tenido un parón que afortunadamente parece ser que este año me estoy encontrando por aquí con mucha gente que corrían entonces, por temas federativos, por falta de sponsors, se retiró Big Feater, que no podía patrocinar por ser bebida alcohólica, y entonces entre una cosa y otra hubo ahí un parón que tuvo o no tuvo el auge de años atrás, pero cuando yo corría era cuando estaba en todos esos apogeos, y había unos pilotos buenísimos, no obstante que del tercero de España un año, y cuarto, quinto, dos años después, con el nivel de entonces y con, digamos, el patrocinio que teníamos, que era un poco, éramos autodidacta, y con el nivel que había entonces era muy bueno, y mi hermano Rafa también quedó cuarto de España un año, en aquel momento, y hoy está yendo bastante bien, no sé qué puesto quedará al final. ¿El recorrido hasta dónde es? ¿Qué recorrido hace? Pues son 70 millas, hay que ir al puerto de la duqueza Estepones, vuelves, y la categoría de Rafa, que es la F1, pues tiene que volver a ir, y estamos esperando que vuelvan ahora otra vez. La primera manga de vuelta, ¿no? Sí, ya en teoría están viniendo para acá, la primera manga la ha acabado bien. ¿Es un deporte caro? ¿Es un deporte caro esta moto acuática? Bueno, la moto acuática, si compite en el Campeonato de España y quieres quedar bien, hombre, la moto te cuesta un dinero, la preparación también, y después desplazarte, yo me acuerdo cuando corría que cada día corría a Galicia o a Girona, o a cualquier sitio de los que corríamos, hombre, lógicamente no te puedes ir solo, tienes que llevar gente para que te ayuden en los repostajes y tal, y es un deporte caro, deporte caro que además no tiene mucho patrocinio detrás, y menos ahora con la que está cayendo, ahora no hay nadie que ayude, entonces... Cada uno se lo pone de su bolsillo... Sí, en algunos ayuntamientos colaboran, bueno, aquí ha colaborado junto con el club nuestro Papuche y... ¿Háblame de tu club, vuestro club se llama? Bueno, aquí en Malvella hay dos clubes, uno es nuestro, que llevamos toda la vida como club, primero con Fútbol Sala, ahora con Motos de Agua, y también está el club de Amaja Marbella, que es el que está en el puerto, y esta carrera en concreto, pues, la está patrocinando el ayuntamiento con la colaboración del club Papuche y de Yamaja Marbella, de Yamaja Motor. Y la verdad es que estoy muy contento, porque a todos los que les guste el tema de la moto, ver cómo se ha desarrollado, la participación tan alta que ha habido, que se están recuperando pilotos de la vieja guardia, que eran unos pilotos buenísimos, y he vuelto a ver por aquí a muchos de ellos, y la participación ha sido alta, comparado con lo que ha habido estos años atrás, que por una mala organización, y ya te digo, por la falta de sponsor y patrocinio, pues, el tema de la moto había bajado un poco, y me alegra muchísimo ver que en la primera carrera de este año, del Campeonato de España, la participación es alta y en nivel también. Muchas gracias, y vamos a ver si vas a tu hermano, y a veces lleva algún premio, ¿no? Que yo creo que... Estamos esperando a ver cómo llega, la primera manga la acabó bien, pero esto de la moto es una... Oye, me parece un poco curioso, ¿son depósitos de gasolina para la moto? Sí. ¿Son depósitos para... Ya no sé qué hacen ahí, porque ya lo tendrían que haber quitado, porque ya han repostado, pero bueno. Pues, muchas gracias, ¿eh? No son los nuestros, no son los nuestros. Gracias. Venga, vosotros, hasta ahora. Hablamos con don Antonio Espada, consejar de playa de este ayuntamiento de Marbella, y, bueno, está muy contento, Eduardo, que nos estaba encantado con el ayuntamiento, con el apoyo. A ver qué nos dice el consejar. Buenos días, don Antonio. Hola, buenos días. Evidentemente, el presidente de la federación debe estar de acuerdo, vamos, debe estar contento con el apoyo que se le ha dado desde el ayuntamiento, porque aquí hay un montón de delegaciones que está implicada, aunque no lleva con deporte, que le ha tirado del carro, con juventud, con turismo, con la delegación de playa, porque no puede ser de otra forma, porque la actividad se está haciendo en la playa, pero evidentemente ya hemos estado hablando con Eduardo, el presidente de la Federación Española, para intentar que se hagan otras actividades que queremos hacer también aquí en Marbella. Las negociaciones van bien y esperemos que se haga, que se pueda disfrutar de las playas, podamos disfrutar de todo lo que tenemos aquí y que se haga actividad, queremos hacer también algo para personas con movilidad reducida, así la podemos hacer ahora en adelante, queremos hacer también unas travesías, en fin, son proyectos que tenemos ahí en mente y lo que queremos es que las playas, que las playas las disfruten todos los ciudadanos y que vengan gente de fuera a disfrutar de esta magnífica ciudad como es Marbella, ¿no? La verdad que vemos la playa muy limpia, muy peinadita y todos los dispositivos alerta por si pasa cualquier cosa, o sea, ¿habéis previsto todo, no? Todo está previsto, desde protección civil, desde bomberos, desde día, las ambulancias, todo lo tenemos previsto, como no puede ser de otra forma, para actuar con toda la seguridad que haga falta, ¿no? Y que se sientan todas las personas que vengan a Marbella, lo que tenemos que volcarnos con ellos para que repitan el año que viene otra vez, porque esto es que hay movimiento y cuando hay movimiento, pues hay negocio, están todos los chiringuitos, los restaurantes que están al lado, está todo lleno y eso es lo que queremos, ¿no? ¿En este año qué es? ¿Cómo se prevé el verano? ¿Hay predicciones de, bueno, de que va a estar el verano bueno? La medusa que nos ha gozado durante el verano y la anterior, ¿cómo se prevé este verano? ¿Se saben ya...? Bueno, evidentemente, nosotros en verano se prevé bien, se prevé bien porque dice que la Semana Santa es un termómetro de lo que puede ocurrir en verano. En Semana Santa ha estado muy bien, desafortunadamente no acompañó el tiempo con lo que es para poder utilizar la playa, nada más que un par de días, pero había mucha gente en Marbella, mucho turismo nacional y también se prevé turismo extranjero. Nosotros, desde la delegación de playa, el ayuntamiento evidentemente lo va a tener todo preparado para poder disfrutar de los 27 kilómetros de playa que tenemos y lo que vamos a hacer es poner todos nuestros medios a su disposición para que disfrute de la ciudad. Se está poniendo mucha la infraestructura de la playa, aseos nuevos, pasarelas nuevas, duchas nuevas, puestos de socorro nuevos. En definitiva, se está poniendo a disposición de los ciudadanos de Marbella, de los que tienen la diferencia, venir a visitarnos, todos nuestros medios para que ellos se sientan como en casa, que disfruten de esta magnífica ciudad que nos acogemos con los brazos abiertos a todo lo que quiera venir. La jornada, entonces, de la moto acuártica, se ha desarrollado todo bien, sin ningún percaso, sin para destacar y todo ha sido perfecto. Todo perfecto, han participado en torno a 76 participantes entre ayer y hoy, solamente ha habido, parece ser que una muñeca rota, lo demás, todo muy bien, muy bien. Ahora están llegando también a Estepona, donde están buscando un barco, donde tienen que llegar allí, venir otra vez a Marbella, ir volver otra vez, con 105 kilómetros, me parece que son los que están actuando hoy, pero todo de maravilla. Y la alegría es que se vea todo el paseo marítimo lleno y todo esto lleno de participantes y también de personas que han venido a disfrutar de este magnífico día que tenemos aquí en Marbella. Podéis decir que participantes de Marbella, que han participado también aquí. Muchos, muchos participantes de Marbella y de fuera de Marbella, evidentemente, que a los que vienen de fuera tenemos que agradecer que elija la ciudad para venir, que nosotros lo vamos a poner todo a su disposición aquí y lo de Marbella, evidentemente, pues lo disfruta los 375 días al año porque en Marbella es una eterna primavera lo que tenemos aquí, ¿no? Pues muchas gracias y, bueno, todavía quedan unas horitas, vamos a ver cómo van llegando también estos participantes. Van llegando, queda alguno resacado, 8 o 10 quedan, no quedan más, ¿eh? Gracias. Venga, nada.